¿Cómo estamos, Messi? ¿Tienes un punto tuyo o no? Gracias, así sí. ¡Venga! ¡Denle amor, denle amor! Decidan quién inicia, chicos. ¿Quién arranca? Teo. ¿Teo? Teorema, 8x8. Temática compartida. DJ te mandado cuando quieras. ¡Vámonos! Y la manito arriba. La manito arriba, la manito arriba. ¡Chomo, chomo, chomo, chomo! ¡Dicen los Arci! En, tres, dos, uno... Arranca, Teo, porque el Kassir se estanca feo. Si es que arranca, es el que tiene más rapeo. Yo las reglas no las respeto. Las piso con taladro y las quiebro como concreto. Y tú, hermano, estoy improvisando. Entre cuánto pides, represento el Hardcore Chile. Si hablamos de la regla, no siguen las reglas. Y tu regla solo se ve entre cuánto mides. Nada, nada, nada perdiste, aquí no me sirve. ¡Chomo, chomo! Teo se va pronto de la Inter. Soy el más pequeño de la Inter. Porque ni las reglas del evento sirven para medirme. ¡Oh! Eso sí que es evidente. Hermano, tú vas de fuerte, pero me tienes enfrente. Hay algo que mira la gente. Tus capas son como las reglas porque están para romperse. Porque están para romperse, pero primero tienen que deberse. Porque están para romperse, romperé las reglas para desenvolverme. Voy a envolverte entre medio de flow, man. No rompo reglas, yo rompo los show, man. Y no deje el teo, claro. Haciendo freestyle, haciendo flow. En donde todos hacen punchline. Cállate, hijo de puta. Yo le pego tan fuerte que le rompo la nuca. Su novia no tiene reglas, la puta. ¿No? Su joya es como Google, tiene que verla con lupa. ¡Uh! Loco, es verdad mi pana, nada, su vida se acaba. Qué ironía que yo sea el más pequeño del panorama. Y sean mis rivales los que están estos a escala. ¡Oh! Yo no estoy hecho escala, yo soy un avión. Mírame las alas. ¡Oh! Mírame las alas. Esta Red Bull es mi paseo de ganas. ¡Uh! La regla no es prepararla. La regla no es repetirla. La regla no es pensarla. Es hacer freestyle, siéndole piel a la vibra. ¡Uh! Siempre, siempre se está quejando, diciendo, el otro no está improvisando. La regla que Teorema usa rapeando, es decir que el otro la escribe para que le griten algo. ¡Oh! Porque si no, no eres fuerte. Si no sabes que no eres suficiente. Vuelves a Red Bull y en primera pierdes, a ver cómo te arreglas en el año siguiente. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡México! ¡México! ¡Dale un ruido a Castillo! ¡Dale un ruido a Teo! Segundo round, chicos. ¡Cuatro por cuatro! ¡Cuatro por cuatro libre! ¡Qué chavales! ¡México! ¡México! ¿Estamos listos o qué? ¿Hay mano arriba o qué? ¡A ver qué pasa ya de aquel lado! ¡Eh! 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 ¡Red Bull Pantalla Internacional! ¡En tres, dos, uno! ¡Coco, coco, 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 coco! ¡Le ha tocado el coco! ¡Rapea como muchos y le gana como pocos! ¡Esto es 2019, loco! ¡Para elegirme en primera no haber venido este año tampoco! ¡Oh! ¡Esto es 2019! ¡Pero antes había una avalancha y ahora llueve! ¡Oh! ¡Antes que era viernes y ahora era jueves! ¡Antes que era una tormenta eléctrica y ahora una tormenta de nieve! ¡Oh! ¡No me está contestando en el cypher! ¡No hables de tormentas! ¡No hables de los aliens! ¡Ataca que aquí hay un freestyler! ¡No puede ser campeón del mundo batallando contra el aire! ¡Oh! ¡Yo batallo contra el aire! ¡El aire ratea! ¡Como el freestyler no me da pelea! ¡El aire no se las piensa! ¡Aire, agua, tierra! ¡Prendo el fuego de la conciencia! ¡No me sigues sin tirar en el evento! ¡Te digo que me ataques y demuestras que no puedes hacerlo! ¡Tira sangre con tus versos! ¡No puede venir a una guerra a hablar sobre el universo! ¡Oh! ¡Así te puedo dejar en caque! ¡Oye, Gazir! ¿Me estáis pidiendo ataque? ¡Oye, Gazir! ¿Me estáis pidiendo ataque? ¡Sí! ¡Un enano de mierda pidiéndome que lo mate! ¡Un enano de mierda primo! ¡Yo soy el enano pero él es el que es la mitad que asesino! ¡Oh! ¡Es un Pokémon en el ritmo! ¡Está tan confundido que su ataque le hirió a él mismo! ¡Oh! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Ruido fuerte! Un río fuerte. Nos han regalado tremenda batalla. Tremenda batalla. ¿Qué dice la gente? Vean los jurados preocupados realmente. Me acompañan en el conteo desde cinco. En cinco. Cuatro. Dos. Se la lleva casi. Se la lleva casi.